¿Quieres hablar realmente español de tu primera lección? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com Wow, oye pero ¿qué? ¿acaso él no es español? Sí, es español, pero también no solo tiene cuentos, sino poemas. Ok, vale. Pero está bien, si no quieres leerlo, yo también tengo a Mario Vargas Llosa, sus historias son muy buenas y se desarrollan en Lima, Perú. En Lima, Perú, espera, pero entonces ¿él es peruano? Él es peruano y bueno sus expresiones también son peruanas. Ok. Pero ¿qué tienes tú ahí? Bueno, pues este es mi autor favorito, es Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, ¿lo has leído? Claro, aunque es un poco difícil de entender y recordar todos los nombres. Sí. Por cierto, él es colombiano, ¿no? Es correcto, pero ¿sabes qué? Tengo muchas ganas de leer a un autor mexicano, ¿sabes? Como libros mexicanos para poder entender algunas expresiones y un poco más de vocabulario centrado en México. Ya veo. Oh, creo que tengo una lista. ¿Quieres escucharla? Eh, creo que todos queremos escucharla. Ah, sí, y además aprender expresiones mexicanas. Hello there, my beautiful, beautiful friends of SpanishPol101.com. As you might know, my name is Diego. I'm Efraín. And in today's video, as Efraín said, we're going to talk about Mexican authors and books. So, if you are interested, guys, enjoy this video. Wow. Okay, my beautiful friends of SpanishPol101.com, in this video, we're going to talk entirely in Spanish. This is going to be a good way for you to practice your listening skills. And well, we're going to talk about books, but why books? Well, you know, there are many ways to learn a language. However, reading a book that comes from a Mexican author will enable you to learn many Mexican words, expressions, and it is also a good way to learn the culture behind all these stories or poems and what we're going to tell you in this video. So, guys, let's get started with the... with the list of books. Vamos allá. Bien, el primer libro de esta lista es para mí uno de los mejores y es Pedro Páramo. Pedro Páramo de Juan Rulfo. Habla sobre el viaje que hace Juan Preciado al pueblo de su mamá. Bueno, su mamá murió y se encuentra con Comala. Este es un pueblo real que está en México, Comala. Muy bonito, por cierto. Y bueno, Juan Preciado descubre poco a poco la historia de su padre, Pedro Páramo. Pero el final y el desarrollo... oh... bueno, es algo inesperado. Yo te recomiendo leerlo al menos dos veces. El siguiente libro es como agua para chocolate de Laura Esquivel. Y pues bueno, esta es una historia que versa principalmente sobre tres ejes. El amor prohibido, el amor eterno y la infidelidad. Mmm. Es un libro muy interesante porque relata la historia de Tita, que bueno, se quedó huérfana a los dos días de de nacida. Ajá. Y es criada por Nacha, que es la cocinera de de la familia. Mmm. Es por eso que adquiere grandes dotes culinarios. Y pues bueno, ello se puede reflejar porque dentro de la misma obra hay varias recetas de comida mexicana. De hecho, cada capítulo tiene un nombre de un platillo mexicano diferente. Ay, que rico. Sí, sí, sí. Y pues bueno, relata la historia de cómo ella está destinada a cuidar de su madre enferma, la cual reprime todas sus acciones a incluso la de casarse con Pedro, de quien está eternamente enamorada. Es muy interesante la historia y pues bueno, también tiene bastante, bastante comida, gastronomía mexicana esta obra. Bien, el siguiente libro. El laberinto de la soledad. El laberinto de de la soledad de Octavio Paz. Y bueno, Octavio Paz es casi una leyenda en México. Hazte un favor y lee este ensayo porque es una reflexión crítica sobre la modernidad y la realidad en México. De hecho, hay una sección especial sobre el uso de la palabra madre en las expresiones mexicanas. Así que yo creo que si tú estás interesado en en el español mexicano, este libro será muy útil para ti. Sí, wow. ¿En verdad toda una sección dedicado a la palabra madre? Sí. Y todas las expresiones que tenemos ahí. Ah, la madre. A la madre, valemadres. En la madre. En la madre y muchas más. Madrazo. Ok. Vale. Ahora tenemos otro libro. El confabulario de Juan José Arreola. Y este es un compendio de cuentos. Y es que ha pasado por muchas ediciones donde el autor quitó, agregó texto, pero bueno, se fue perfeccionando. Y es que Juan José Arreola es un autor bastante curioso porque fue panadero, estaba en una tienda de abarrotes donde compramos las cosas cada día. También, también era un peón, un jornalero y al final un periodista y un escritor. Creo que él en sus cuentos refleja muy bien la cultura mexicana. Pues el confabulario pues tiene muchos cuentos. En alguno de ellos incluso habla sobre un protagonista que se sube a un camión, aunque a un camión para personas donde él es como el héroe, él es el héroe de esta historia en un camión, pero a la vez refleja muy bien nuestra vida diaria como mexicanos. Excelente, muy buena aproximación a entender eh cómo es la cultura mexicana vista por un mexicano, ¿no? Sí. Otro autor mexicano imperdible es Carlos Fuentes, y bueno, él tiene una obra bastante buena que se llama Ahora. Y bueno, esta principalmente está centrada en la Ciudad de México, es una obra que aborda el realismo mágico, porque no no puedes llegar a identificar si realmente es algún tipo de relato, algo verídico, o simplemente es pura fantasía. Mientras vas la vas leyendo más te vas preguntando si esto realmente pasó o no. Y pues bueno, toma de protagonista a Felipe, quien encuentra un trabajo ideal, parece que a veces cuando leemos algo decimos, oye, este trabajo está hecho a mi medida, parece que me están buscando a mí. Y pues bueno, fue a este trabajo, y ahí es donde descubre a Ahora, cuando la cuando la conoce por primera vez queda enamoradísimo. Y pues bueno, básicamente la historia se trata sobre eso, es una historia de amor que intenta traspasar el tiempo y convertirse en algo eterno. Eh, muy buena novela romántica, aunque también con bordes de terror y misterio. Eh, muy interesante. Creo que debo comprarlo. Ya me interesó. Sí. Bien, el siguiente título es Diablo Guardián de Javier Velasco. Diablo Guardián. Y bueno, habla sobre Violeta, una chica que roba el dinero de sus padres, y se muda, o bien se escapa a Nueva York. Ahí seduce millonarios y conoce a un tipo, a una persona que la mete en el negocio de la prostitución. Ahí conoce a otro personaje, quien actúa como su guardián. Y bueno, ahí viven algunas aventuras. Creo que debes de leerlo. Esta es una novela reciente, pero debes de de leerla. Tiene muy empapada la cultura de los mexicanos en Estados Unidos y algunas cosas en México también. Súper. Bien, el siguiente libro es uno que tocó mi corazón. Y este se llama Balún Canán de Rosario Castellanos. Este es un libro basado en hechos autobiográficos. ¿Cómo? Bueno, pues la la autora relata parte de su historia durante este texto. En la primera y tercera parte podemos escuchar a una niña de siete años hablando y describiendo el mundo indígena. El mundo indígena y su relación con pues el hombre blanco. Esta esta relación un poco incómoda, un poco tensa, son temas un poco incómodos de hablar, pero también es una realidad en México. Porque esta historia está ambientada en un pueblo de Chiapas, cerca de Guatemala, donde es un lugar muy bonito, uno de los lugares también más pobres de México, y donde tenemos muchos indígenas. Así que si estás interesado en escuchar y aprender acerca de la cultura indígena en México, esta es una buena opción. Guau, muy bien. Vamos a proseguir con José Emilio Pacheco y las batallas en el desierto. A pesar de que es una obra muy 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 pequeña, es muy interesante, porque es una historia que está ambientada en la época posguerra de la segunda guerra mundial, que fue cuando vino muchísima inversión extranjera a México, empezaron a surgir muchas empresas norteamericanas aquí en México, de hecho relata la historia de una empresa de detergente que desplazó a la industria local del jabón. Ah. Y pues bueno, cuenta la historia de 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 un amor imposible de un niño, Carlos, que se enamora de la madre soltera de uno de sus amigos de la de la escuela, y pues bueno, esto como les había comentado, se desarrolla en un en el México moderno, entonces puedes ver aquí la transición, también estamos hablando de una obra de realismo mágico, y guau, he mencionado puras obras de amor, de hecho, en este video, no sé qué tengo con este tipo de novelas. Ah, bueno, no están mal. Ok, eh, pues muy interesante y muy cortita la novela, solo sesenta y ocho páginas, muy rápido. Sí, sí, sí. Diego, antes de continuar, ¿te imaginas lo que es vivir sin estar vivo? Eh, ¿qué? Vivir sin estar vivo. Exactamente, y más o menos de eso habla este libro, La tumba de José Agustín. Ok. Y habla sobre Gabriel, un joven que lo tiene todo, tiene dinero y obviamente tiene mujeres. Ok. Pero no puede tener algo, no puede tener el amor de sus padres, entonces se siente vacío, incluso tiene un sueño, estudiar literatura en la UNAM, nuestra universidad. Sí, es la universidad icónica de Latinoamérica, bueno, México y Latinoamérica, ¿no? Sí, 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 es una de las universidades más importantes y ahí estudiamos nosotros. Pero bueno, eh, habla sobre él y bueno, esta historia nos habla de lo que es tenerlo todo. Ok. Excepto la vida. Qué interesante y qué profundo, ¿no? Sí. ¿De qué sirve tenerlo todo si no tienes vida? Bueno, eso es todo por hoy. Creo que ya tenemos algo para leer. Exacto, muchísimo, muchísimo, yo diría. Ok. Si a ustedes les gustó el video, por favor danos tu pulgar arriba, escribe tus comentarios y también regálanos eh tu suscripción en este bello canal, suscríbete, también da click en la campana y no te olvides de compartir este video. Share this video with all learners. That's correcto. That's it. Nos vemos. Hasta la siguiente.